El equipo nos permite la determinación de hormona estimulante de tiroides, T4 total y libre y T3 también tanto total como libre. En este caso vamos a producir un perfil tiroideo parcial, el cual incluye la TSH y la T4 libre. En el kit de reactivos para cada hormona viene el sobre metálico con el cassette en su interior y un tubo con buffer de extracción. En este caso la TSH, el buffer de TSH es color azul y para la T4 libre, al igual que para la T4 total y T3 libre, su tubo de buffer es de color negro. En este caso lo puedo identificar por color, pero cuando tenga más de dos tubos del mismo color, pues es recomendable que identifiquen de alguna manera. Entonces lo que vamos a realizar a continuación es la mezcla de trabajo, que involucra mezclar 75 microlitros del suero del paciente en el buffer de extracción, respectivamente, primero para TSH y enseguida para T4 libre. Una vez introducidos los volúmenes procedemos a mezclar por inversión unas 10 veces, no es una inversión o una mezcla tan rigurosa o lo es para la hemoglobina glicada. Una vez listas las mezclas, pues procedemos a sacar los cassettes de su respectivo empaque metálico. Yo en este orden, primero TSH y después T4 libre. Como pueden observar, pues los cassettes son idénticos entre sí, solamente difieren en la nomenclatura. Posteriormente lo que vamos a realizar es añadir 75 microlitros de la mezcla de muestra con buffer al pocillo que incluye el cassette en ese apartado circular. Y enseguida también para el de T4 libre. Como podemos observar, pues empiezan a correr como si fueran una placa de inmunocromatografía. Pero pues no vamos a poder apreciar alguna línea ni de control ni de test. Y para este entonces, ya nuestro cronómetro está contando los 15 minutos que se deben de esperar y nuestro equipo ya está prendido. Es preciso recalcar que todas las pruebas tiroideas se efectúan de la misma manera. Son 75 microlitros de suero al buffer y de esa mezcla 75 microlitros a la placa. E incubar a temperatura ambiente por 15 minutos. Por mientras, en el equipo vamos a cambiar, en este caso procesamos anteriormente una hemoglobina glicada. Por eso tiene aquí seleccionada sangre entera. Pero como el tiroideo se hace en suero, seleccionamos la opción para suero o plasma. Es preciso recalcar que, si es la primera vez que se procesan estas pruebas, en este lote en específico, habrá que leer los datos de calibración con el chip correspondiente. Introduciéndolo de esta manera en la ranura de ID Card. Aquí está la de TCH. Y dándole clic a leer ID Chip. Nos muestra que ya se leyó con éxito. En este caso, la retiramos e introducimos ahora la de T4 libre. De igual manera, leer ID Chip y dice que ya se leyó con éxito. Una vez transcurridos los 15 minutos de incubación y habiendo leído los datos de calibración, si es que fue la primera vez de uso, ahora sí, introducimos los cassettes en esta dirección con la flecha hacia adentro. Y una vez que ya esté seleccionada la opción de suero o plasma, le damos iniciar en el examen para que pueda expresar el resultado. En este caso de TCH, obtuvimos 1.06 miliuridades por litro. En cuanto a las unidades, pues no hay mucha complicación en cuanto a la TCH. A continuación, la de T4 libre, con la misma orientación, iniciar examen y empieza a cargar. Aquí, tanto para T3 y T4 como total y libre, nos lo maneja con unidades del sistema internacional. Es decir, para este caso T4 libre, en picomoles sobre litro. En dado caso de que en nuestro laboratorio se reporte como unidades convencionales, tenemos que dividirlo sobre el factor de conversión, que para el caso de T4 libre es 12.77 para obtener nanogramos sobre decilitro. En el caso de la T3 libre, este factor es 1.54 para transferir de picomoles por litro a picogramos por mililitro. Y para T4 total es de 12.94 para pasar nanomoles por litro a microgramos sobre decilitro. ¡Gracias! ¡Gracias!